La cantante decidió presumir su árbol de Navidad en una fotografía pero lo hizo de la peor manera. La cantante Marisela dejó a todos con la boca abierta, pues compartió una polémica foto y es que no fue el impresionante árbol de Navidad lo que llamó la atención de sus seguidores, sino la grosería que mandó a sus fans. Resulta que la interprete de tu dama de hierro, al parecer batalló mucho para armar el enorme pino el cual tenía varios regalos a su alrededor. Todo estuvo bien pero cuando terminó decidió hacer la Britney señal, no dejó contentos a nadie. Qué mal gusto con esa foto y tú eres una persona a la que seguimos. Creí que usted se respetaba para así respetar a sus fans qué pena. Qué grosera cero educación lastima de voz tan hermosa. Cabe mencionar que la guapa rubia es una de las máximas cantantes de las baladas románticas que se ha mantenido vigente desde hace más de veintes de años. Se presenta Marisela en Palenque de la Feria. La cantante Marisela deleitó a cientos de colimenses con sus grandes éxitos. La cantante Marisela, con más de 35 años de trayectoria, hizo su aparición en el palenque de la Feria de Colima, en un escenario aclamado por cientos de colimenses que corearon sus más grandes éxitos. La dama de hierro, se ha posicionado como una de las artistas más queridas por el público, hizo disfrutar con su amplio repertorio a quienes asistieron al recinto ferial. El público pudo disfrutar acompañando a esta gran artista, en cada una de sus canciones como Sinel, no puedo olvidarlo. Sola con mi soledad, Tu dama de hierro, entre otras. La cuarta fecha del programa artístico musical del palenque de Feria. Estará a cargo de Alfredo Olivas, que se presentará este sábado. 3 de noviembre, los boletos aún se encuentra disponibles.